¡Legas, Amelie! ¡Va, que va, que! ¡Maurie! ¡Gornale! 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 ¡Débal a la luz! ¡Débal a la luz! ¡Vete, Maurie! ¡Vete, Maurie! ¡Vete! ¡Májame! 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 ¡Vete! 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 ¡Hágala! ¡Tírele! ¡Tres dedos! ¡Avanza! 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 ¡Maurie! ¡Tres dedos! ¡Y repega pa' ya! ¡Aaah! ¡Kvenga! ¡Vete! ¡Vete! ¡Eh! ¡Quién va a toca en Brasil! ¡Mira! 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 ¡Aunéis! ¡Avá! ¡Anaja! 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 ¡Epa! 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 ¡Que estás en Charles Kane! ¡Arriba! 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 ¡Anaja! ¡Arriba! ¡Se cae, se cae! ¡Ariba! ¡Baja Mauri! ¡Baja Mauri! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Tácalo aquí! ¡Mira lo que se vaya! ¡Mira lo que se vaya! ¡Bácalo! ¡Bácalo! ¡Baja, baja, baja Mauri! ¡Mauri, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Viva ahí! ¡Baja, baja, baja! ¡Más tarde! ¡Golte! ¡Cuidado! ¡Abeli! ¡Quírate ahí! ¡Sácala de ahí! ¡Abeli! 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 ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Abeli! ¡Por favor!